Comenzando de una vez y es con los artistas, en este caso la novela de nunca acabar, el tema que en Facebook no han acabado porque no lo soltamos. Pero señores, son cosas de que hay que ahora están en la palestra pública. En este caso el Ministerio Público solicitará medida de coerción contra Tecachi, acusado de violencia de género Villalón. Anoche, mientras el país estaba en sus cosas, pues se dio a conocer la información de que Tecachi fue apresado por la Policía Nacional y el Ministerio Público estará depositando, si no es que ya lo ha hecho ya, una solicitud de imposición de medida de coerción contra el artista urbano Tecachi por supuestas agresiones contra su pareja sentimental, Yailin Lamas Viral. Ahí, pues, como vemos ahí en la imagen, pues, se ha colado la madre de doña Yailin, la señora, bueno, se me va el apellido. Pero nada, también, como vimos ahí en la imagen, ahí vemos a Tecachi, ¿verdad? Y ahí vemos en la imagen principal, pues, la declaración que dio Félix Portes a través de su cuenta de Twitter, donde explicó cómo ocurrió todo el procedimiento en el cual, pues, Tecachi fue apresado por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Ok, yo estaba viendo un poquito, realmente, yo me enteré de eso, fue viendo la página de noticias de Alofoque. Según vi, fue la mamá de Yailin que hizo la denuncia de esto. Por lo cual, yo vi un pequeño corte en redes sociales donde Alofoque se comunica con ella. Ella primero dice que no sabe el apresamiento de este, pero sí dice que ella fue la que interpuso la demanda, por supuestamente, el haber querido atentar con la vida de Yailin en ahorcar a Yailin y tirarla de un segundo piso. Eso es lo que se dice. Yo no estoy confirmando nada porque yo no estuve ahí. Y no doy malas informaciones, sino que eso es lo que se comenta a través de algunos medios y noticias. Y según su madre, eso fue lo que sucedió, por lo cual ella actuó por primera vez que ella se ha visto involucrada dentro de la relación de ambos, ya que desde que inició, ella nunca había dado la cara en ningún tipo de polémica que incluía a los dos como pareja en ese tipo de relación. Pero hasta ahora es por ello de que Tecachi tiene su orden de arresto y está preso por ese atentado contra Yailin. A lo que el público en general, hay una parte que no se lo cree por lo que Angie siempre vivió hablando, y también lo mencionó el rompecabezas que Angie lo unió, desde lo que pasó en Miami, que pusieron a la justicia ya de relajo, entonces después vinieron para acá y estaban como sin nada. Entonces, ¿qué pasa? No, vos lo mismo están esperando, como dice Angie, qué otro producto, qué otra cosa va a pasar. Porque lastimosamente han hecho que su relación sea disfuncional a un nivel o de ojo público para poder usarla como medio de marketing para atraer más vistas o ser el centro de atención o los trends, como ya le expliqué a Angie, de aquí de República Dominicana. Yo de este caso no voy a decir nada hasta que el señor Amable Martínez, relacionador público de Tecachi, en la región nordeste, pase por Gold y se ponga de acuerdo con nosotros. No es justo que este hombre esté picando y nosotros en el aire. ¿Qué usted cree, Lidia? ¿Está de acuerdo con eso? Y, atención, Noe Medina, que Noe Medina, mío personal, te está buscando la funda, bebé, y nosotros jalando aire. Pónganse de acuerdo, Amable llama a Noel, Noel llama a Amable, comuníquense con nosotros y vamos a seguir. Mientras tanto, no me importa, pero lo voy a celebrar, porque la derrota de uno puede ser la victoria nuestra. Líder, aplauda, vamos a aplaudir todos, porque estamos más cerca del objetivo. La yaya viene para Macorí, atrás del moreno, en La Pazola, espérenlo ahí. Pronto, es cuanto, no digo más. Si no hay cuanto, no hay Tecachi, continúen ustedes. Bueno, yo creo que la yaya está aspirando a, bueno, o tiene que aspirar a algo más grande que Tecachi. Yo, yo, pero es que un Vladimir Guerrero Jr., un Arizmendi la antigua. ¿Eh? Líder, usted regala a Yiguago. Un Arizmendi mejor. No, líder, pero le vamos a regalar amor, ya, 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 tú tienes todo eso. Óyeme, con lo que te va a quedar, escúchame, ya, ya, con lo que te va a quedar, mira, ya, ya, analiza lo siguiente. Con lo que te queda, por ejemplo, la pensión que nos dé a Noel, con lo que nos va a quedar de Tecachi, con lo que generemos en Instagram, ya tú lo que vas a necesitar es amor, cariño, paz, comprensión, y yo te voy a dar todo eso. Llévate de mí, que te voy a hacer feliz. Continúe. Ya, eso es todo. No hablemos de Tecachi, vámonos con el Jailín. Ven para acá, mi amor, que aquí tú vas a tener de todo eso. Te prometo que iremos a todos los teteos de Rabo Chivo y Víctor Valle. Sí, te voy a hacer feliz, mi amor. Y, bueno, porque estuve allá, ya, como una princesa de Disney, imagínate que ya, ya, que se levante un día con el moño revolteado. Es que esas son de las mujeres, escúchame, esas son de las mujeres. Hombre, no sé si ustedes han visto, la persona que va mucho a la discoteca, esta tipa que entra en glamurosa, su vestido y sus tacones, y según vaya avanzando la noche, ya, tú ves que salen de la discoteca con los tacos en la mano, y la cerveza así, ¿ves? La agarran así con esos dedos. Y al fin y al cabo, esa misma tipa que entró con ese flow, es la que tres, cuatro horas más tarde, tú la encuentras en la fritura, en la libertad, comiendo carne salada. Y por eso es que yo digo que esta niña es mágica, es única. Cosa que Camila Merejo no va a hacer, porque va a decir que, oye, sí, pues la verdad, que cuando tú salgas de por allá, de la discoteca famosa, que nos gusta, salida de Santo Domingo, cuando uno salga de ahí, uno no le va a decir a Camila, me vamos a ir para la libertad, come bofe. Cuatro de la mañana, ¿a que tú no vas? Ya se voy. Deja el cáncer para decirlo, pero no te desmonta, le da vergüenza, le dice, Yaya no, yo estoy seguro, yo estoy seguro que Yaya va a agarrar sus tacones, es que yo le digo, mi amor de cariño, va a agarrar sus tacones y se va a desmontar contigo, y una cerveza en la mano. Y cuando le pongan un dembow, va a empezar a pagar que ella dura, a bailar el dembow, y si de ahí le dicen, en ella hay un priví intenta de sitio, para allá va, cosa que usted no va a hacer. Mira, este caso de Yailin, imagínate, ellos que estaban celebrando aquí contentos, porque tú sabes que la madre, mientras ellos estuvieron por allá, ella puso una querella, y obviamente la policía o la autoridad lo dejaron tranquilito, que se viera la movie, y lo agarraron porque ella tenía una querella puesta por agresión, porque ella la puso, ¿entiendes? Entonces, esto es algo, entonces ahí que ya se le sale de la mano, porque fue, lo está acusando la mamá de Yailin, y Yailin, yo me imagino que también, cuando viene a ver, llamó mami, entonces, porque ellos no esperaban que se iban a encontrar con ese devoy, y está bobo ahí te caché. Esa relación, esa relación de esa persona que yo dije que no voy a mencionar, el nombre de ese tipo no lo voy a mencionar más, pero no lo voy a mencionar, el nombre de él no, es de ella sí, me parece mucho un carro que yo tenía. Oye, igualito, el carro que dio más tormento y más carpeta del mundo entero fue ese, entonces así va a estar la relación. El carro yo nunca pude durar con el vehículo, vamos a decir, tres semanas con el arreglado, plus y premium, tranquilo, no, siempre, que diferenciar, que, o sea, el carro jodía de todo. Siempre ha habido una tormenta, siempre ha habido una tormenta, entonces ellos están igualitos, igualito al carro mío, necios, jojones. Ese día ahora, esa foto, ¿verdad? Sí, esa foto se tomó, la foto más reciente, que tenemos conocimiento de que fue apresado ya luego de, pues, de que fuera a la fiscalía, ¿verdad? ¿En qué fiscalía está? En la fiscalía de la capital, entiendo, porque es que lo que sucedió fue que, como dice Félix Portes, Tecachi fue al ministerio porque había un ron ron, había un sonido por abajito, de que había una querella, ellos fueron para aclararlo, pero, pues, al final cayó preso el Tecachi. O sea, él fue a resolver eso y lo dejan preso ahí mismo. O sea, no fue que le cayeron arriba. No, no, no fue que le cayeron un operativo, ni un aparato. Y cuando viene a ver, ¿él está preso realmente por investigación, para ver si todo eso es real? Sí, precisamente, porque es que si hay algo que ahora tiene que darse cuenta, es que el Ministerio Público tiene que mostrar la evidencia, o por lo menos un indicio de una evidencia de la acusación que está haciendo Mamikín, porque... Mamikín no, la mamá de ella. Bueno, la mamá. Mamikín no está... Mamikín está hablando ple ple, en un programa de los fútbol. Me confunden, son... Bueno, pero nada. No, y se parece. Ay, mi madre. Entonces, porque lo que está diciendo la madre de Yaelin, son cosas fuertes. Está diciendo incluso que le pusieron cámaras de seguridad a los pampers de la niña de Yaelin. Eso... Al lado de los pampers, no a él los pampers. Porque eso es algo que se ha ido de contra las redes sociales. Es de lo último, ya. Un regalo de gente dice, ay, y él está tocando a la niña. Señores, no adentro de los pampers de la niña con ellos puestos. Al lado, donde ya ponen los pampers. Los pampers que va a utilizar. Ajá, y la de la caja de los pampers por ahí. No en los pampers de la niña que tú tienes puestos. Uy, pero ni peluche tan tóxico o intenso. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, no me estás tocando a esto. Ay, 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 ay. Esa es cérdida. Entonces, entre todas esas versiones, el Ministerio Público tiene que demostrar que hay indicios de una acusación y tiene que demostrar por lo menos un indicio de que hay pruebas de que eso puede hacer para que entonces a Tecachi le puedan dar una media de acusión y luego ver si puede llegar a estos acusos de fondo. Bueno. Ahora hay que ver si esto también es otro sonido, porque es que no se puede cantar nada. Yo te voy a ser sincero con el dolor de mi alma. Aunque Tecachi no sea de aquí, ya hay lincia de aquí, esa gente, esas mujeres, para mí que están hablando, lo que están hablando es mentira, quizá para crear un sonido. Porque si a Camila, yo estoy con Camila en un sitio y a Camila yo veo que un novio la agarra y la va a tirar, yo prendo el teléfono y lo grabo. No la tire grabándolo, espérate, para tener prueba. O sea, ella, la señora, que dice que le iban a tirar a su hija del balcón y ella quizá no hizo nada en el momento, yo por lo menos la grababa para tener la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este tiempo, ya el link en ningún momento ha mostrado la prueba, ni siquiera una cámara oculta, donde Tecachi le esté haciendo así. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que esto es algo que tiene que aclararse, si están hablando mentira o verdad, y la señora que dijo que Tecachi le iba a tirar de un apartamento, ella ni la prueba la tiene, ni de ningún lado ni nada, y el talpiz, porque ellos dicen una cosa, y al otro día tú lo ves con Tecachi, por ejemplo, la Piri que dijo en el programa de Dele Unico El Porán, no, que él le estaba dando lo mismo que dijo la mamá, y al otro día estaban en una villa metido. Ella es relajando donde Tecachi. Y entonces, o sea, no entendemos. O sea, tú me dices que le están dando golpe, al otro día aparece con ellos dos abrazados. Niño, una pregunta. Entonces, por eso... Te veo muy calmada. Realmente por eso no estamos entendiendo y no estoy creyendo realmente en la película. Yo creo que Camila, muy calmada, muy seria, muy pausada, así, muy... ¿Te recuerdas algo a esa relación? ¿Has tenido relaciones intensas tú de ese calibre, de ese voltaje, así? Cuéntanos. Callao aquí. Nadie me escuchaba callaíto. Cuéntanos callaíto. Esa es cosa que no sabrá en el telemundo. A usted no le importa, ni le interesa. Ya ella se la sabe, ese cuento. Dale. ¿Cómo fue? Ya se lo sabe. Dale. Cuéntame. Ey, ¿cuánto contenido han dado a tu pajarito? Santísimo. Sí. Jesús, Dios mío. Netflix, ¿cuándo es que viene para la República Dominicana? Te esperamos aquí, porque aquí tiene tu contenido por rumba. Gracias. Gracias.